en ese tiempo yo duré un tiempo que no quería saber del fútbol o sea pues te enojas obviamente si te enojas este tú sabes tiene la experiencia de tu mami te enojas con la vida te enojas con dios te enojas con todo el mundo y empiezas a preguntar porque a mi güey pero ya asentando y poniendo los pies en el piso dices porque a ti no guayos a quién eres porque porque a ti no pero es difícil de usar el aceptar ellos al aceptar decir pues sí pues sí a mí me tocó y yo decía esta madre porque tanto cabrón que anda de malandro van tanto cabrón que anda drogando sea tanto cabrón que anda así y ahí sigue pero pues sí afortunadamente hoy que ya lo ves de una manera diferente pues hay un momento en el que si dices al final a todos nos va a tocar al final a todos nos va a tocar y este y es un proceso de la vida natural o sea antes o después pero pues nos va a tocar no sabes ahora sí yo me gusta mucho la frase que utilizó algún día cuando estuvo aquí el el profe el profe guante cuando dijo todos aquí adentro tenemos una fecha de caducidad pero nadie la podemos ver entonces alguna vez cuando se nos venza la fecha de caducidad pues es cuando nos va a tocar no nadie la puede ver en algún momento a todos nos va a tocar es claro es correcto eso ahora pero fíjate si meterme lo que no me importa lo que vas a decir a ti que te importa pero pero no no estamos platicando que chingón que que a tu papá que decía yo quiero que me saque con los pies por delante de una cancha de cierta manera digo que chingón con todo con todo el respeto del mundo que se le haya cumplido o sea lo pidió tanto que dios se lo concedió así como fue y yo no tengo la experiencia de un de un lo que representa o que se siente un un este un infarto este pero si fue un infarto que en ese momento ahí estuvo este no sé si él quería tanto eso pues se le cumplió porque cuánto sabemos que que deseamos o pedimos que cuando nos toque nos toque de cierta manera y te toca de una manera completamente diferente o sea por lo que me dices tu papá tiene un amor al fútbol pasado de lanza güey y ve lo que pasó güey pues sí pero ahora este por esa misma situación pues yo estaba muy enojado con él porque decía si pues se te concedió que toda madre pero pues que poca madre porque yo quería pues más papá más tiempo murió a los cuantos años tenía 72 creo 72 4 pues no recuerdo ok si ahora 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 entiendo también algunas algunas de las palabras de la gente pero ahorita la categoría más arriba es dorado lo sigue platino que es platino hasta arriba hasta arriba no sé creo que hasta queriendo quitarla pero entiendo muchas palabras de esa categoría cuando los encuentro me dicen es que está cabrón por ejemplo ya jugar con cachibules no yo decía pero pues échale no pero no entiendo mucho que dicen no güey es que ya en nuestra categoría un año o dos años es mucha diferencia y andarlos este correteando para nosotros es peligroso no y entonces te dices a cabrón si es cierto güey y ahora súmale que no hay nada pues ahí en nuestra dolorosa pues allá una liga para médico un algo o sea el doctor pues bien y una sola y buenas noches pero y y qué haces cierto o sea y si uno es bien pinche caliente y te vale madre te vas mira yo yo desde eso que pasó con mi padre yo me empecé a checar y yo tengo un problema güey una herencia que me dejó mi jefe mala herencia y este y yo a futuro voy a usar un marcapaso ok o sea ya te decretaron sí güey tu problema entonces este hubo un tiempo que que yo te digo yo dije no pinche fútbol ya chingue a su madre pero no lo mames no lo mames como voy a dejar fútbol no mames es mi bici o sea el doctor te dijo güey no el doctor no me dijo o sea el doctor fui a hacer un cateterismo una madre por la ingle estoy bien digo al doctor oye este pues puedo jugar fútbol todo es tu vida normal tu vida normal ya que tú sientas un dolor en el pecho que te desmayes ahí si vas a tener un problema y vamos a empezar yo creo que va a ser cuando te vamos a poner el pinche marcapaso me limitaba yo un gacho güey pensabas más en que no voy a dar esta madre o sea llegué a un punto donde dije diosito sabes qué pues si le vas a dar de una vez una ocasión estábamos entrenando con la coca vamos a entrenar con la coca ese día me exigí más de lo que me exigía normalmente dije de una vez chingue a su madre si va a tronar esta madre que truene si no para qué le andamos haciendo la mamá porque medios embarazados no hay o estás y lo estás y a los pinches tibios ni dios los quiere o eres o no eres entonces dije ámnimo chingue a su madre es que acabo para nacimos para morir chingue a la madre y que le meto galleta tan 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 me sentí bien a toda madre güey no mames o sea traía el peso un peso que traía acá encima como que no lo aventaste oye que andamos y la verdad es que la estamos pasando poca madre este pero yo no me quiero yo no quiero pasar a la dinámica estrella de don muni sin hacerte dos preguntas la primera tiene que ver todavía con fútbol y la segunda ya no pero la primera retomando un poquito ahorita que dijiste cuando estaba con la coca yo quiero hacer una pregunta tú más mucho tiempo la boca cuando estuvo aquí el negro nos mencionó este la parte en que tú marcaste una época de la coca o sea me metiste bastantes goles con la coca con lupe te quería mucho güey porque queremos ser la chingada pero el señor que es mutuo este cuando estuvo lupe te mencionó y a lo que hoy es y no por eso dije no quiero irme sin hacer esta pregunta en la vida de rafa rangel web existe porque has jugado en diferentes equipos web pero existe el equipo de sus amores o sea hay algún equipo que tú digas güey este o sea el jalisco la boca ahora estás reventando en la guadalupe este pero existe algún equipo durante tantos años en el día municipal que hayas dicho puta güey este este equipo fue el que marcó mi vida o donde mejor me sentí es fácil güey y te lo voy a regresar mira son etapas de la vida güey me queda claro etapas de la vida que tú vas pasando obviamente pues en su momento pues tú estás en el equipo donde estás te sientes bien yo yo soy una de las personas que no me gusta cambiar tanto en mi vida personal como en la deportiva yo digo si tú estás bien por ejemplo en un trabajo y ese trabajo vas a buscar el otro lado huevo que si tú estás bien en un equipo que vas a buscar el otro lado y hay mucha gente que andan así como chapulines y si entonces si tú eres así en tu vida obviamente fíjate una palabra que tenía el profe ese que te digo nos decía como tú te comportas dentro de un campo de fútbol así te comportas en la vida y así te manejas en la vida güey y es cierto eso también nos lo decía saludos al doc fito güey el doc fito nos decía eso güey quieres conocer una persona velo jugar fútbol güey así como lo ves dentro de la cancha igualito es afuera no me acuerdo del doc fito que nos dijo si lo ves que está huevoneando güey que pasan los pinches balones y no baila pelea güey que sus compañeros andan en putiza y él valiéndole madre igualito güey es afuera güey yo te estoy diciendo yo tengo yo tengo esa esa pinche ideología güey y yo la traigo desde que me entrenaba ese profe esa no le inculcó güey no nomás a mí o a varios compañeros que todavía juegan conmigo desde ese equipo güey eso o sea como tú te comportas dentro de un campo de fútbol igualito así eres afuera si eres un pinche tibio adentro de una cancha de fútbol así eres afuera si eres un mediocre dentro de dentro de una cancha de fútbol así eres afuera igual decía él mismo el doc bedoya el fito no el doc bedoya me decía nos preparamos todo un año para qué te gusta 15 5 10 minutos que te entregan el chingado trofeo te lo dan ya se acabó y hay que empezar de nuevo a no a volverse a preparar si quieres estar nuevamente recibiendo el trofeo eso nos decían nosotros y en otra nota que él decía mucho hay jugadores de entrenamiento hay jugadores de torneo regular y hay jugadores de finales esto lo tuvimos juntos también es claro saludos al doctor bedoya saludos a vetro bedoya saludos a toda la familia del doc fito saludos que ya por ahí lo vimos un poquito más recuperado saludos y toda la salud del mundo doc pinche rafa me cae que me la estoy pasando poca madre pero poco a poco tenemos que ir cerrando esta madre si no aquí nos podemos llevar horas güey este bueno no nos quisiste responder la pregunta del equipo de tus amores pero es cierto es cierto yo también aprovechando el comentario yo lo dije creo que con fin y no me acuerdo si cuando platiqué con verla pero yo nada más he vestido en la liga municipal tres playeras güey siete años el hogar descuento los 11 años que existió palos garza y un año que fue este que jugué con el último torneo especial con el segundo pero estás hablando de tres playeras en una época en 18 28 38 en 20 años en 20 años solamente vestió tres playeras yo quisiera ver que la juventud de hoy güey durará por lo menos esta vez este cuatro torneos güey que durará cuatro torneos en un equipo y ahorita no quieren ir a jugar una no quieren ir a jugar menos entrenar mira yo este yo he sido de las personas que que siempre me ha gustado mantenerme mantenerme entrenando entreno tres tres dos veces por semana para que para que el sábado te sientas bien contigo contigo o sea con nadie más güey contigo si tú juegas ya sea que metan en la posición que juegues metes un buen pase este cortas una buena un buen pase este este atajas un buen tiro cabrón sacas los sacas del ángulo cuando eres portero cuando eres delantero metes un pinche gol o cuando en el medio metes un pase filtrado que se convierte en gol te quedas a satisfacción muchas de las veces me dicen oye güey este cuantos gol metiste le digo fíjate que ese tema de meter goles ya como que ya me quedó punto y aparte y ahorita me da lo mismo meter un buen pase un buen buen centro un buen este medio gol que meter un buen buen pero eso es jazz ya lo vas yo lo hago aprendiendo con el tiempo con la experiencia con todo o sea todos fuimos jóvenes y pensábamos en algún momento que el meter goles te hacía mejor que otro hoy ya disfrutas del fútbol de otra manera no yo no sé que si ustedes conozcan este cabrón si está si lo han enfrentado como rival si han sido su compañero este no sé la banda que nos ve que nos comente pero lo que si fuimos los que hemos jugado con él este y que lo hemos enfrentado yo he tenido la fortuna de ser compañero de él y rival de él y lo que tengo que reconocerte a ti güey y te lo voy a reconocer aquí ante cámaras y ante toda la banda que nos ve güey te voy a reconocer una cosa güey tu compromiso del primero hasta el último juego y les voy a contar la anécdota porque güey cuando tú estuviste con nosotros una temporada que jugábamos juntos en primeras en ahí en palos garza hubo un problema de que hubo una división de grupo había dos grupos si había dos grupos entonces esos dos grupos durante el principio la temporada nunca embonaron no entonces empezaron de ir de un lado y del otro y antes de que se acabara la primera vuelta ya había valido más de todo porque ya no había ni de un lado ni el otro cierto y yo pertenecía a un grupo y tú pertenecías al otro y del grupo que al final eh entre unos y otros y la chingada pero del grupo que tú que tú que tú al que tú pertenecías güey fuiste el único que quedó de ese grupo güey sí o no sin decir nombres ni meternos en detalles pero de ese grupo güey el único que cumplió su palabra su firma de registro güey y que cumplió hasta el último juego y llegabas emputado como quiera te enojabas lo que fuera pero cada ocho días ahí estabas güey llegabas temprano y hasta el último juego cumpliste güey y eso sí cuando se terminó el último juego me dijiste pelón gracias güey ya estuvo güey yo me voy güey no estoy no estoy a gusto no estuve a gusto en la temporada pero cumplí hasta el último gracias güey y ahí estamos y nos vamos a seguir viendo y después de eso fuimos rivales o hemos sido rivales siempre güey y es lo mismo o sea yo que me considero una persona que llego temprano a los partidos cuando llego y juego contra este cabrón este güey ya está ahí cuando éramos rivales en canchela yo llegaba a jugar y tú ya estabas ahí güey cuando fuimos rivales en quioga yo llegaba a jugar y tú ya estabas ahí güey o sea el compromiso de este cabrón la puntualidad que tiene la escuela que tiene en ese aspecto o sea yo sí lo voy a reconocer por eso dije yo no sé si lo han enfrentado o han sido compañeros de este güey pero este cabrón su compromiso del primero al último juego y la puntualidad que tiene para llegar a los juegos mis respetos y eso no le quita ni le suma a los huevos que le pone adentro de la cancha a lo que contagia porque le mete mucho y aparte dices tú no lo veo igual pero metes chingó con ese güey porque tienes física y la capacidad para estar ahí y meter los goles güey o sea cuando tienes quien te dé balones pum para adentro y para adentro y para adentro y cuando no tienes quien te dé te los generas y pum para adentro güey o sea entonces futbolísticamente es una cosa pero yo más allá del fútbol o sea aquí te reconozco ante toda la banda tu compromiso güey y tu puntualidad en los juegos así es que yo yo quisiera que los cracks jóvenes que ahora van ascendiendo poco a poco ojalá hubiera tantita escuela de la que de la que todavía seguimos creyendo en el fútbol romántico güey eso eso fíjate eso me lo decía mi padre güey en paz descanse decía cuando vayas a firmar un registro te estás echando un compromiso de que vas a estar ahí temprano y a disposición de lo que se ofrezca desde inicio hasta el último entonces tú lo acabas de decir güey y así fue güey o sea yo la neta yo sí así pasó exactamente este no que la chingada no pues no yo firmé un registro yo firmé un registro y yo tengo que cumplir ahí estaba vio presentes y se ocupaba recios en una ocasión decía órale güey va a entrarle no güey están jugando bien güey no mames o sea no métanle güey métanle terminen en este pedo no hay pedo esa vez me quedé sin jugar güey o sea haciendo que no mames o sea yo te te cagabas con entrar a jugar güey güey y ese equipo lo salvamos del descenso en la última jornada en la cancha 15 contra el grupo de oro güey y que el grupo de oro si no sé si empataba o ganaba grupo de oro creo que el segundo lugar o el tercero algo así nosotros éramos no el último lugar pero el último que iba a descender nosotros ocupábamos ganarle a grupo de oro para 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 no descender se conjugaron se conjugaron hay por ellos no ocupábamos nosotros ganar y grupo de oro ocupaba empatar o ganar para ascender especial güey última jornada cancha 15 y pum güey nos le damos le damos a grupo de oro 4-0 nosotros peleando el descenso ellos peleando el ascenso y le ganamos 4-0 salvamos nosotros la categoría y grupo de oro no asciende güey entonces por eso te digo guay güey cuando porque nosotros estábamos en el hoyo güey en esa temporada entonces afortunadamente la temporada siguiente para nosotros fue otro cantar pero esa temporada Rafa y yo compartimos compartimos cancha y desde ahí hasta la fecha de mi parte creo yo creo que es lo mismo de tu parte siempre hay un respeto mutuo muy cabrón a huevo y creo se ha visto cuando hemos jugado güey o sea como te respeto güey metiéndole y tú igual güey o sea somos dos jugadores así no de choque cuando se ocupa pero eso sí se acaba el partido y dale cabrón eso es todo pinche pelón y este siempre me dice pelón en la cancha pues pero porque me dice pelón o sea todo pinche pelón a toda madre mi Rafa ya tenemos que entrarle a la dinámica estrella de Don Muni pero no le vamos a entrar güey sin antes necesito yo necesito te exijo cabrón que necesito y que repito no te vamos a dejar ir a la dinámica estrella de Don Muni si no aprovechamos para mandarle un mensaje a tu familia antes de entrarle güey este me queda muy claro que la señora Claudia es tu fan número uno pero me queda muy claro también que tienes otros tres fans que son tus hijos güey porque yo recuerdo haber visto a en aquella época que jugamos juntos a tus dos hijas contigo acompañándote también güey tu niño muy chiquito todavía este entonces me queda muy claro que tienes otros tres fans y no nada más este tu señora esposa pero este pues a mí me gustaría que les mandaras un mensaje a ellos güey antes de pasar a la dinámica este me gustaría que les mandaras un mensaje por quién te gustaría empezar güey por tus hijos o por tu señor esposa pues vamos a empezar con tus hijos güey con los tres este que les mando es un mensaje a tus hijos que tus dos hijas se llaman Betsy Betsy Claudette Claudette y Rafa y Rafa y Rafa y Rafa estaban muy chiquitos me acuerdo de Rafa y Rafa y Rafa y Rafa y Rafa este mándales un mensaje güey aquí a esta cámara mándales un mensaje diles algo que no les hayas dicho güey diles algo que a lo mejor siempre les dices o algo que ya tienes mucho tiempo que no les dices pues aquí aprovechando las cámaras se va a quedar grabado por siempre cabrón y ellos estén en donde estén lo van a ver güey nada que les puedo decir que no les haya dicho güey orgullosísimo de ellos este son mi todo mi motor eh tanto para para mí como a mí a mi a mi fan número uno este los quiero los amo son una prueba de 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 nosotros güey de una una extensión de mi esposa y mío este y que son son chingones güey o sea en lo que hacen eh de mil no de diez y a la señora Claudia que a mí a mí la verdad es que siempre me da mucho gusto verlos juntos porque siempre los veo juntos en cualquier cancha de fútbol donde me los encuentro siempre los veo juntos por eso te lo prometo que cuando estábamos fuera de cámaras te dije yo güey pensé que iba a estar aquí contigo porque ella eh en las canchas siempre anda contigo si fíjate algo le tienes que decir güey no güey más bien ella es mi ídolo güey o sea déjate de cosas tú sabes este la situación que por la que pasó eh yo realmente el dog pedoya güey también supo o sea si fue esa época fue un tiempo donde convivía mucho con él y me decía mire mi cabrón si a usted le hubieran dado esa prueba que le dieron a su vieja usted ya se lo hubiera llevado la chingada así de fácil cierto güey entonces este ella es mi ídolo en ese sentido de de vida güey tengo a ella y a mi buen chucho chucho que juega conmigo en la jugarnos juntos en la coca claro saludos al ángel que regresó de cielo por supuesto güey lo que es ese cabrón y a mi mujer la vez que se lo dije y le dije la vez que fui a hacerme el estudio que estaba en Guadalajara le dije me acordé de ti cabrón me acordé de ti le dije y la neta dije no mames ese güey o sea y yo con estas mamadas dije no 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 mames y se lo dije se lo dije y lo sabe el cabrón si saludos a chucho sabes cabrón si 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 entonces no pues que te digo o sea volvemos a lo de hace rato esta vida es corta hay que saberla vivir hay que disfrutar lo más que se pueda hijo de su pinche madre y si estás peleado con tu hermano con tu papá con tu mamá con si hay que hay que quitar el orgullo hay que quitar el orgullo a un lado y decir sabes que disculpa me la cagué fue mi error vamos para darle para adelante y todo chido porque hoy estamos mañana quien sabe completamente de acuerdo completamente de acuerdo sabias sabias palabras saludos a la señora claudia que la verdad como lo dijo como lo dijo el buen rafa es es una es una guerrera y siempre voy a decir esa palabra guerrera para todas las personas que han tenido pues el el tema de de lo que es pues el cáncer mi madre tuvo cáncer antes de fallecer durante 10 años batalló con el cáncer y todas las personas que sufren esa enfermedad es una enfermedad siempre lo he dicho es una enfermedad muy muy pero muy culera porque obviamente ellos sufren pero también toda la familia que está alrededor de alguna manera también está pues ahí sufriendo así es que la señora claudia saludos saludos a rafita saludos a claudet saludos a betsy por supuesto decirles y aquí ante cámaras aparte del saludo pues que señora claudia usted tiene un gran esposo y claudet este betsy y rafita ustedes tienen un gran papá porque más allá de ser un buen jugador de fútbol un gran jugador de fútbol que todos de alguna manera queremos y respetamos mucho es una gran persona porque las palabras que ha dicho aquí siempre han salido muy natural han sido muy auténticas y es rafa no para los que conocemos a rafa es él no entonces pues la verdad cuídelo mucho también ustedes betsy claudet y rafita también cuídelo y denle su abrazo porque también a veces el 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 la cabeza de la casa el guerrero de la casa a veces también ocupa que le digan cuánto tienen o no mi rafa y ánimo y para adelante a huevo cabrón y rafa vamos a pasar a la dinámica estrella de don muni y la dinámica estrella de don muni se llama los pongo a parir chayotes y los pongo a parir chayotes porque vamos a armar el once histórico ideal en la vida de rafa rangel con una formación cual te gusta 4 4 2 4 4 2 con una formación 4 4 2 vamos a armar el once histórico tú puedes utilizar compañeros rivales familiares gente que ha jugado profesional gente que nunca ha jugado profesional gente que nunca ha jugado fútbol a quien tú quieras a quien tú quieras el chiste es dejarles un homenaje de cierta manera a la banda que vas a poner aquí delante si yo te voy diciendo el nombre y tú vas poniendo a la persona que tú quieras empezamos portero ehh joaquín coreano el coreano simón sí porterazo saludos a joaquín que también hay que imitarlo güey no ese cabrón tiene bueno bueno invitarle a unos pinches saludos al coreano va joaquín el coreano sería tu portero lateral por derecha lateral por derecha mi negrito mi negrito cabrón fíjense desde que dije lateral por derecha yo ya le estaba haciendo raro dije no mames o sea esa está más lista que la chingada no ok toledo entonces este toledo sería tole toledo sería tu lateral por derecha va mandale un saludo güey negrito ya sabes rey quien te quiere más que yo piche negro lateral por izquierda lateral por izquierda lateral por izquierda y que no es que hay a su pinche madre fíjate que mi goncito cuando jugaba en las laterales tenía un chingo de salida el güey el gonzo el gonzo ok entonces tu pondrás al gonzo de la lateral por izquierda gonzo va gonzo entonces lateral por izquierda central sobrando central eh edder 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 rodríguez roja ramírez 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 si yo creo que si era ramírez güey este sí pero está bien pasó el cabrón a los saludos este árbol central marcando mi roger 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 voy ya está saludos a este por ante por derecha ah su madre que tengo muchos que no veo quien aquí en quien 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 no mames pero tenido por derecha arriba hoy fueron los nombres que ahorita ya estamos veteranos mi camada ya estamos veteranos este estoy tratando de acordarme de quien 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 volante o quieres que nos pasemos a los contenciones y ahorita te acuerdas de los volantes la va contención el 5 el perro de presa el recuperador el escudo me dejaba el buki el buki si a huevo salud 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 aquí ok me dejaba el güey salud 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 al buki de mil batallas contención el 10 el talento el que reparte talentoso fíjate que me late como juega este juanito la juana la juana la juana la juana la juana jugador aso wei jugador aso como no wei entonces la juana con serían tu 10 va sí 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 ahora sí volante por derecha volante por derecha pondría a este a el que anda ahorita con nosotros este aquí en la guada ahorita este como se llama benito no me gusta es de aquí morelia panchito panchito ramos tú ponías a panchito ramos de volante por derecha ya no hay modificación yo voy a decir nada más una cosa va la neta ese güey joder no mames hace un güey cuánto pulmón cuánto recorrido güey o sea no se cansa cabrón pinche juego aéreo pasado de lanza este y la neta mis respetos para ese güey pero la neta a mí no me gusta de volante güey a mí me gusta más este más metido al centro porque puta no mames cómo recupera balones el hijo de la chingada y pues con el pinche buki o sea no ni manes ya lo pusiste de volante si la ponemos de volantes pero de que sí obviamente con ya de volante tiene un ida y vuelta pues eso es cierto no pero no mames es un jugador hace ese güey que lo vamos a invitar aprovechando a panchito pues para que la gente de pátz cuando nos vea estaría bien también que el buen panchito ramos viniera volante por izquierda lo vamos a invitar van a ver pampe pampeta pampeta sí fíjate que se me hizo raro güey se me hizo raro que durante toda la plática bueno mencionar otro de los camotes jajajaja no mames no mames no mames no mames no mames o sea ay wey el pinche bapeta como mamaba todo el puto juego chingui 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 y no se callaba y luego este también este como le digo este cuando cuando eres muy como se dice chami que este pues de todo te enojas pues no pero que de todo te enojas me echa corta pues si este güey me echa corta y vampeta que todo el pin no se callaba güey todo el juego güey todo mame y mame y mame y cuando estuvo aquí a vampeta le dije oye güey no no mames güey o sea neta es dice güey si yo no soy así yo no juego güey o sea yo tengo que estar de esa manera porque es parte de mi estilo de juego pero fíjate como lo confesó también es parte de cómo meterme en la cabeza del otro cabrón güey y es que si lo soy de cierta manera nos desconcentra o nos 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 pues si nos desconcentra porque está chingui 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 y le funciona güey y aparte el güey es bueno para jugar fútbol pues güey o sea entonces la neta saludos al buen vampeta entonces vampeta sería tu volante por izquierda va te quedan tus dos nueves tus dos killers tus dos matones del área quien sería tu primer nueve brian brian guante brian guante tú lo pondrías ahí de nueve al tanque ya está bueno pero qué parte está en la barrera que no mames gordo gordo cabrón brian guante entonces sería ahí tu primer nueve quién sería tu segundo nueve este mi segundo fíjate que siento que el pinche bosco bosco vos vos como su puesto güey jugaba brazo también güey como no muy similar a mil güey y agüera cierto güey tienes razón güey tiene mucho tu tipo de juego y física se aburra, no se arruga el puto nos dimos en los buenos hierros ahí en el canchelas del güey saludos a Bosco al perruchón le dicen todos, pero oye perruchón, saludos a Bosco este va, entonces de estos 11 que pusiste aquí ¿quién sería tu capitán y por qué güey? mi capitán Panchito muy mesurado muy mesurado y le gusta también cargar con el peso del equipo la neta, en Quiroga se carga a la pinche Coruña él y el Rosco se cargan a la Coruña y la neta los güeyes le meten mucho, mucho, mucho ahí al talento nos vamos a ir al director técnico ideal y al presidente ideal, pero no sin antes arreglarle el cuadro a Rafa güey, estabas pensando en tantos jugadores y no mames si menciono alguno, mándenle un mensaje dígale que el culero fue él güey, conozco un chingo yo sé cabrón te lo apelaste porque ya quedaron así es que me bloqueé no, disculpe chucho chucho el ángel que regresó del cielo chucho de la coca güey, no mames o sea, jugadorazo fíjate fíjate que yo ese cabrón ya no vamos a cambiar una anécdota una anécdota yo cuando ese cabrón estaba estaba en su su apogeo jugué yo andaba en en el Fertén 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 y él andaba en la coca traen un cuadrazo los güeyes a mis momitas con momas a eso voy chucho momas güey este y fíjate que no, yo lo iba lo perreaba el güey y en una ocasión me invitan a un torneo de fútbol rápido a un equipo de la que se llamaba Ventura Puente y él llega a jugar con nosotros y un cabrón empieza a cuestionarlo le empieza a decir oye, fíjate este ¿jugas con la Fertén? dice güey, no mames traen un delantero güey que ah, no mames me hizo ver mi suerte cabrón él todavía no me conocía a mí dice el peor error que hicieron ellos fue haberlo sacado cuando lo sacaron ese cabrón dije aquí me la llevo tranquila y eras tú y era yo y a veces me dijo eras tú güey dije gordo sí es que te digo no jugadorazo y aparte ¿sabes qué güey? muy ecuánime güey porque vemos gente que jugamos en la central y somos explosivos güey mames ese güey con una ecuanimidad cabrón un güey como salía bugando cuando se tenía que meterle le metía cabrón entonces yo te dije chucho mamá este compañero a segundo coste a segundo tírame los 200 pesos al surbiti güey al surbiti güey la cara de izquierda güey la cara de operar saludos cabrón sí es cierto qué bueno que todo salió bien y de ahí nos podemos seguir güey bueno pero así quedó me faltó el berijas güey saludos a trikitrán tampoco lo pusiste ya te la pelaste porque ya pusiste tu once pero te queda tu director técnico ideal y tu presidente ideal ¿quién sería tu director técnico ideal? pues director técnico ideal hay un amigo mío sí sí si los le conoces se llama Farfan sí claro el que trae a la uni a la uni la femenil saludos profe que otra que no sé otro nombre que se nos vendría ojalá que le dé permiso a la uni un día de venir a platicar aquí con nosotros porque eres experto en femenil güey ese cabrón profe Farfan vénganse vénganse vengan a estar con nosotros pedimos chance a la uni a ver si le da chance porque yo sé que la uni es muy cerrada en ese aspecto de que si no no les autoriza ir no pueden ir porque forman parte de la institución entonces ojalá profe y se viene ese güey otro pego sí 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 entonces Farfan sería tu director técnico es correcto va este presidente ideal presidente tu dueño ideal güey el presidente ideal es aquel que pues le mete a un equipo sin ahora sí que sin ganar nada más que el gusto güey de ver a sus jugadores tengo un chingo ¿no? sí güey te voy a dar chance de que pongas prezi y vicepresidente güey dos güey para que veas que no soy culero presidente y vicepresidente para que alcances a ponerlo se van a sentir valiendo madre güey no mames ya por lo menos te bloqueé dos compromisos ya fulano y sultano fíjate que don lupe ese señor la neta a mis respetos este como ser humano como persona y este siento que sería el uno y el otro fíjate que el el asunto el que nos ahorita nos trae a la a la a la a la guadalupe es muy en sus cosas muy muy callado muy tranquilo entonces ellos dos quién es el de la guadalupe ee israel israel el de el de las tiendas estas sin decir marcas este si el el de el de las tiendas que no podemos decir la marca israel ok ok va ok ellos dos este porque extracancha güey otro tema ok va entonces don lupe israel el de las tiendas que no podemos decir el nombre este serían tu vicepresidente tu presidente y tu vicepresidente pues ya está así como así como lo están viendo en pantalla así queda el obse histórico en la vida de rafa rangel rafita algo que le quieras decir a toda la banda de don muni algún consejo algún mensaje algún anuncio algo que te haya quedado por decir son tus cámaras es tu micrófono es tu espacio por favor aprovechando el espacio que nos está dando aquí el buen halcón este quiero que te sumes machín a qué güey al tema lo de que es este la asociación civil de mi mujer ok que es tu esposa trabaja en una asociación civil no no trabaja ah participa voluntaria voluntaria sin lucro doctor sonrisas claro yo ya había escuchado doctor sonrisas este para cuando haya algún evento ok temas de ya te lo manejo personal acá aparte no 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 dilo 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 ah bueno ok ellas estos se dedican para ayudar a sin fines de lucro ok a ayudar a este a niños a cumplirles sus este sus deseos cuáles son sus deseos hace poquito este llevamos a un niño que quería conocer el mar tiene tres años ok este nunca lo había conocido está en tratamiento de sus quimios y todo ese rollo ok entonces cuando tú haces este tema este y tú lo vives en carne propia lo ves dices wow si tú que tienes manos estás saludable puedes ir venir y a veces nos lo hacemos mucho de pedo entonces este es chingón ok fíjate hemos involucrado al equipo Guadalupe en esa situación cada año vamos a dar una cenita ya al hospital infantil y este ya se pudo porque antes pues por el tema de la de la del COVID y todo eso nos nos cerraron pero vamos a empezar nuevamente entonces este por ahí para que te sumes claro por supuesto fíjese que este de repente lo hemos lo hemos platicado en algunas ocasiones hemos hecho algunas cositas con algunas asociaciones muy 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 escasas GAPAT cuando fue lo de los animalitos este se me fue el nombre de la otra asociación con la que regalamos los zapatos y y más que y siempre lo he dicho no más que de parte mía o de parte de Don Muni aquí hay mucha banda que nos ve güey y que y que nos dice oye fíjate güey que yo tengo esto y con lo que puedo donar tengo aquello tengo lo otro entonces se hacen ese tipo de donaciones nosotros somos el medio también para 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 conectarlo este y que participes cabrón pero exactamente pero es cierto aparte de hacer la conexión para 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 esas donaciones participar activamente decir sabes que vamos vamos a entrarle y estaría chingón fíjate Rafa que yo no sé si tú te acuerdas pero ya lo hicimos una vez yo ahorita me prendí el foco y ya lo hicimos una vez con tu señora cuando estábamos en Palos Garza tu señora nos llevó una vez a llevar este lonches al hospital civil güey creo que sí sí güey ahorita que lo estás diciendo porque dijimos oigan y tú y el doble oya dijo oye la esposa de Rafa tiene la asociación y tu esposa nos llevó a dar los los este los lonches que se prepararon al hospital civil güey sí cierto sí 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 ahorita que me dijiste cierto güey entonces no vamos a hacerlo güey o sea vamos a platicar con tu señora vamos a ver qué podemos hacer y por supuesto por medio de unipus dar a conocer también un poquito doctor sonrisas de entrada aquí este les ponemos en las redes sociales de doctor sonrisa para que para que lo siga y pues bueno también se haga un poquito más de ruido por el doctor sonrisas y todos podamos de alguna manera participar directa o indirectamente con al final los niños no sí mira prácticamente se maneja son sueños son sueños por ahí a algunas niñas este querían sus 15 años por ahí se les consiguió su vestido se les apoyó con el vestido en otras ocasiones que quieren conocer algunos artistas que vienen aquí a Morelia se les consigue en medio la forma y modo para que vayan para que estén ahí atrás bambalinas este a veces son bien cosas bien sencillas cabrón por ahí estaba un niño que quería que él quería un pastel de no sé qué sabor y tantal en otra que por ahí quería ella que quería una fiesta con hartos globos y que un pozole no sé cómo estuvo el rollo ahí algo así y tantal a veces uno piensa que son cosas así inmensamente grandes cuando a veces son cosas bien sencillas vamos a hacerlo vamos a hacerlo este platicamos con 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 la señora claudia este y vamos a ver qué hacemos güey y seguro aparte de de darlo a conocer yo le entro güey o sea participo en alguna actividad y vemos qué hacemos con con algunos de los niños que tenga ahí planeado oye fíjate que este niño y tiene alguna relación con lo que nosotros podamos entrarle si le entramos güey a güey a tira te lo firmo en frente de cámaras con la señora claudia que nos está viendo ¿sale? ya está pues así como lo escucharon lo escucharon de Rafa Arangel del Robocop del Uyuyuy le diría le diría el negro y lo escucharon aquí en Don Muni futboleando con los cracks cracks no quiero despedir este programa sin antes recordarles que nos sigan en todas las redes sociales aquí están apareciendo abajo que se suscriban en YouTube y que activen su campanita recuerden que para que Don Muni siga activo pues nos tienen que seguir en redes sociales y obviamente que nos tienen que compartir agradecerle a nuestros patrocinadores oficiales agradecerle a Marisco Natal a Cristian García a Cristian García a Luis por Eventos Deportivos y a FH muchas gracias a todos por traernos como cada 8 días un programa más la historia de Rafa Arangel aquí en Don Muni futboleando con los cracks nos vemos fíjense que se te creó la verdad si no importa la policía va a cantar los días de Rafa Arangel de Rafa Arangel de Rafa Arangel Gracias.